Dentro de ti me formé Tu voz fue lo primero que escuché Luego entre tus brazos encontré Seguridad Mis lágrimas heridas tú limpiaste Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte mamá Que dulce suena decir mamá Que bello suena decir Te amo mamá Palabra llena de amor Llena de fuerza y valor Tu risa inundo y mi corazón Tanto de ti hay en mí Tus virtudes de defectos hereder de ti Tus consejos y regaños me ayudaron a seguir Manantial de alegría y fortaleza Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte mamá Que dulce suena decir mamá Que bello suena decir Te amo mamá Palabra llena de amor Llena de fuerza y valor Tu risa inundo y mi corazón Palabra llena de amor Que dulce suena decir mamá Que bello suena decir Que bello suena decir Te amo mamá Palabra llena de amor Llena de fuerza y valor Tu risa inundo y mi corazón Que dulce suena decir mamá Amén 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 Gracias.